Una vez más, los Latin Lemas, volumen 5, para bailar y gozar, con alegría, sí señor. Ay, mi cholita querida, dices que me vas a olvidar, olvídame si tú puedes, verás que vas a llorar. Ay, mi cholita querida, dices que me vas a olvidar, olvídame si tú puedes, verás que vas a llorar. Todo lo que hemos vivido, nunca podrás olvidar, tú siempre recordando, por mí vas a llorar. Todo lo que hemos vivido, nunca podrás olvidar, tú siempre recordando, por mí vas a llorar. Siempre recordando, los momentos felices, que pasamos, tú y yo mi amor, ahí llorarás, ahí sufrirás. Y para que lo bailen, para que lo gocen, toda mi gente linda, del Ecuador y del mundo entero. Los besitos y abrazos, que siempre yo te daba, te juro amorcito, nunca nadie te dará. Los besitos y abrazos, que siempre yo te daba, te juro amorcito, nunca nadie te dará. Todo, todo despreciaste, es con mi amor, tú jugaste, es con mi amor, tú jugaste, es con mi amor, tú jugaste. Y a nada te importaba, de todo lo que te daba, con mi amor, te burlaste, mi hijita, ahora te veré con el otro. Y para toda mi gente linda, de San Pedro, molobos chico, molobos grande, molobos culas, como lo bailas, como lo gozas, sabrosito, sabrosito. Todo lo que hemos vivido, nunca podrás olvidar, tú siempre recordando, por mi vas a llorar. Todo lo que hemos vivido, nunca podrás olvidar, tú siempre recordando, por mi vas a llorar. Los besitos y abrazos, que siempre yo te daba, te juro amorcito, nunca nadie te dará. Los besitos y abrazos, que siempre yo te daba, te juro amorcito, nunca nadie te dará. Y para todos los amores, te los latim me vas, con cariño, con cariño. Todo, todo despreciaste, es con mi amor, tú jugaste, es con mi amor, tú jugaste, es con mi amor, tú jugaste. Y a nada te importaba, de todo lo que te daba. Todo, todo despreciaste, es con mi amor, tú jugaste, es con mi amor, tú jugaste, es con mi amor, tú jugaste. Y a nada te importaba, de todo lo que te daba. Y para todos mis grandes amigos, que nos apoyan, a través de las redes sociales. Gracias amigos. Ahí no vas.